buenos días y saludos ricolas pues lo prometido es deuda hoy es viernes 5 de octubre de 2018 y qué les parece pues vamos a pensarnos para ver cómo vamos ok y después platicaremos de como les dije al final es por lo menos en un mes en la cuarta semana vamos a empezar a platicar de qué fue lo que tomé que fue lo que no tomé que fue el que fue lo que hice que he estado haciendo para llegar a este a seguir bajando el peso que muy bien pues vamos a ver la báscula está correcta el peso está nivelado muy bien pues ahora vamos a treparnos ponemos los trágicos 100 y después muy bien muy bien muy bien sin movernos vamos a echarle sin miedo ok son ciento para que quede ahí le hacen así y queda perfectamente 109 kilos y medio y pesaba 112 entonces son tres kilos menos tres kilos menitos y me siento fabuloso obviamente porque cuando yo yo siento que bajé más de volumen de detalla como dicen que de peso pero eso es lo de menos el chiste es que vayamos viendo la evolución de la la evolución los cambios ya después platicamos que fue lo que hicimos ok muy bien pues no se pierdan nuestro próximo capítulo reto sin panza la siguiente semana el próximo viernes aquí nos vemos cambio y fuera y y y y y y y y y